No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas Tan como ayer, que anoche en la playa no me dejaste amarte Algo entre nosotros no va bien No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, será que no me amas No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, o sea con tus caricias, ya no eres la misma que amé Te veo tan distante, te siento tan distinta, o sea dentro de ti otra mujer No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, será que no me amas No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia, será que no me amas No ocupes a la noche, no ocupes a la playa, 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 no ocupes a la play Yo puse a la lluvia y será que no me hagas Pero sé qué está pasando, que todo es al revés Pero ya no lucho, como ves Ayer no te importaba amar bajo la lluvia Hoy no te diviertes, ya lo sé No al times a las calles, no al times a la lluvia Será que no me hagas No al times a los cuixitos, ya lo sé No al times a las calles, no al times a la lluvia Será que no me hagas No al times a la noche Ya no, ya no No al times a las noches spinner A turn, 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 turn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!